No, ya le he hecho de menos. Atención, unidades. Persecución en curso de dos blindados robados. Diríjanse a Saturn Place. Cambio. ¡Que vea lo que hacemos con los intrusos! La entrada a esta guarida tiene que estar porque entraré por ahí. No lo has visto venir, pero literal. ¡Este tío no se corta! ¡Ahí hay algo! ¡Eh! ¿Quieres coger? ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Me gusta demasiado! ¡Eso! ¡Otra vez la araña! A ver, chicos, si me dais la ayuda humanitaria, os ahorraré la ensalada de tortas. ¡A por él! ¡En el aire! Hola, David. Tengo una pregunta. Día se arruinó. ¿Estás en plena pelea? Ah, sí, pero sin armar jaleo. Aunque me preguntaba, ¿cuánto sabe sobre Simcaria, el país de origen de Seibold? Bueno, el gobierno de Simcaria lleva una década afianzando su poder. Ahora son una dictadura a todos los efectos. La oposición generada por la familia Sablinova acabó en el exilio o ejecutada. Simcaria lleva desde entonces en una guerra civil. Mientras, los civiles están atrapados en el medio, sin posibilidad de huir ni ningún sitio a dónde hacerlo. Así que Seibold tiene a miembros de su familia en el conflicto. Eso es. El conflicto en Simcaria es más personal para ella de lo que quiere reconocer. ¡El jefe te reclama! ¡Arriba! ¿Aún hay más? Conformados con el crimen organizado como caballeros. ¡Otro paro sí! ¡Está listo! ¡Voy a reventar! ¡En el aire! ¡Tragate esto! ¡Vendemos a la vaciadora! ¡Está en piqué! ¡En serio, chicos! ¡Dejad de pedir refuertos! ¡Ya ni siquiera siento los pies con tanta pasada! ¡Te voy a partir a la mandíbula! ¡Te voy a partir la mandíbula! ¡Te vas a llevar una buena! ¡Otro paro sí! ¡Ya está listo! ¡Qué demonios! ¿Podemos hacer una pausa para recargar los archiluques y arreglar los trajes, porfa? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto lo dejará golpe! ¿Sabes que habéis llegado muy tarde a la fiesta? ¡Ya hemos roto la piñata y todo eso! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Amoré! ¡Arriba! ¡Por perder a nadie más! ¡Hola! ¡Apañado! Oye, ¿dónde están los suministros de David? Ahí están. David, he recuperado tus suministros. Ahora te envío la ubicación. Gracias, Spiderman. Iré lo más rápido que pueda. Genial. Y si sirve de algo, tengo contactos en la policía. ¿Puedo pedirles que te ayuden? No, no, no. ¿Para qué complicarse? Lo tengo todo controlado. Gracias otra vez. Pues vale. ¿Qué ha pasado a Oswald? ¿Qué? ¿No lees los periódicos? Nadie lee los periódicos. Gracias.